¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. Hey D, si podemos empezar contigo. ¿Fue algo en particular del plan defensivo en el primer cuarto? ¿Cuánto de eso fue la energía, el esfuerzo, de la manera que ustedes jugaron, sintiendo obviamente la fanaticada que les permitió conseguir esa gran ventaja? Claro, fue todo energía. Tú sabes, salimos a la cancha con un sentido de urgencia. Obviamente fue un gran juego para nosotros. Salimos bastante planos en el juego número dos. Y tú sabes, la fanaticada, primera vez jugando aquí en el cripto, enfrente de los fanáticos de los Lakers, en un juego de playoffs. Hace mucho tiempo no sucedía, así que nos alimentamos de su energía. Ellos estuvieron excelentes esta noche, pero salimos a jugar con un propósito en ambos lados de la cancha, tratando de ser excelentes y creo que nos cargó a través de todo el partido. Lebrón, luego que te pregunté el otro día sobre los comentarios de Elon Brooks, tú dijiste que el juego se gana dentro de las cuatro líneas. Solo quería saber qué mensaje crees que sentiste que mandaste el día de hoy con tu juego esta noche. Yo no mandé un mensaje. ¿Yo? ¿Qué clase de mensaje yo mandé? No, he estado haciendo esto mucho tiempo. No voy a estar mandando mensajes. Tú sabes, nosotros tuvimos una oportunidad de volver a casa y jugar en nuestra cancha. Hicimos eso, así que no se envió ningún mensaje. Nosotros solo queríamos jugar bien. Conseguimos, conseguimos una victoria. Y queremos volver a hacer eso en el juego 4. Pero no necesito mandar mensajes. Gracias. 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 ?